Se encuentra desaparecido desde el pasado 5 de octubre El señor silvestre sandino Genao Pujols Residente en este municipio de San Fraseco de Macorís Los familiares de Genao Pujols Piden a la población a través de este medio Que si lo han visto Facilitar la información llamando A los teléfonos 809-3173-98 O al 809-702-6071 NTN Su noticiero regional Robinson Blanco